Pinche propaganda en pleno país. ¿Cómo van a poner un comercial? ¡Poño! ¿Cómo van a poner una...? ¿Dónde vivo? Aquí en Instagram están todos los datos. Juan Junior, están mis números de teléfono también en Instagram. Ve allá y hablamos por WhatsApp. Dale, dale. Dale que estoy esperando que me escriba, dale. ¡Nada! ¡Golo me voy! ¡Nada! ¡Nada! ¡Solo asusto, Dios mío! ¡Solo asusto, eh! ¡Solo asusto esto! Minuto 18, ¡solo asusto! Ni una jugada que tú digas... ¡Uy, la tapó el portero! ¡Nada, muchacho! Jueguen para adelante. Marco Angulo está jugando mal. ¡Oye! Este no es el estadio de... Este no es el estadio de... El estadio independiente del Valle más pequeño, ¿no? Ahora que lo estoy viendo, es un estadio muy grande. Acá Mateo Carabajal... ¡El remate! ¡Nada! ¡Desta distancia, primer intento! Para el estóper derecho que tiene el independiente del Valle. Un desastre. Veinte minutos y aquí no hace gol nadie. Y algo deficiente le pegó. La mujer, la perdición del hombre. Es lo que hay, muchachos. Tenemos que convivir con eso. Debe ser la Atahualpa. Sí, claro. Debe ser la Atahualpa. Este es el estadio que tiene... Este es el estadio que tiene como un pozo. Como un hueco ahí. Alrededor de la pista de... De atletismo, ¿no? Un lago lleno de cocodrilos ahí dentro, ¿no? Ojo, ¿eh? Un lago lleno de cocodrilos, muchachos. Cien mil personas, deja tu like. Mate cien mil personas en directo, deja tu like. Yo pensé que Sornosa se había ido, ¿eh? Está ahí todavía. Ahí viene el jugador número 10. A manera de centro, directo al arco. El zorro... ¡Ay, la pedra que buscaba! ¡Ay, coño! Bueno, se está acercando un poquito más independiente del Valle. Se está acercando un poquito más, pero nada, muchachos. Pero el Citarlo, Sornosa... Y la estirada de Monetti se le escapaba la pelotita. No vi la jugada, casi gol de Independiente del Valle. ¿Cómo? Para el guardameta. Primera atajada, ¿eh? Otra vez Gaybor. ¡Golo me voy! Estoy cansado ya. Uno retrocediendo para Mateo Carvajal, que se perfila para el centro, prefiere más atrás. Schunke y la pelota aérea. ¡Ah, Chávez! ¡Mano! Están pidiendo mano penalti y me pareció rara la jugada. Toca a verlo otra vez, muchachos. ¡Echo, hombre! Nada. Acaba el primer tiempo. Vamos para el segundo tiempo. Agregaron cuatro minutos. Pero yo le acabo ya al primer chico. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Siempre creí en ti. Siempre creí en ti. Independiente del Valle. Siempre creí en ti. Siempre. Yo no había acabado el primer tiempo porque sabía que tú. Ya hace el gol. ¡Golazo! ¡Carallo! ¡Reseba, carallo! ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Reseba, carallo! ¡Reseba, carallo! Gol de independiente del Bayern Múnich, muchachos. Gol de independiente del Bayern Múnich. Hacemosle aquí finalizar la encuesta. Y le vamos a poner ahorita... ¡Empatará a Lanús! ¡Se terminó el primer tiempo, muchachos! ¡Porque, señoras y señores! Vamos al segundo tiempo. Esperemos que llegue el otro gol para que Johncito Brujo acierte. ¡Modo estrada! ¡Modo estrada! ¡Modo estrada! ¡Modo estrada! ¡Modo estrada! Independiente del Valle. Independiente del Valle está para hacerle otro gol, ¿eh? Yo dije 2 a 0. A ver si se cumple o no. ¡Ojo! ¡Llega nuevamente! ¡Allá la Yoya, Johanna! ¡Nada, carajo! ¡Ay! ¡Nada, carajo! ¡No, Dios mío! ¡La Yoya, la Yoya, la Yoya! ¡Llega, selección! ¡Llega, selección! ¡Llega, selección! ¡Llega, selección! ¡Ahora sí tenemos juego! ¡Ahora sí me está sirviendo! ¡Mira la Yoya! ¡Ay! ¡Casi autogolazo! ¡Casi un autogolazo! ¡Casi un autogolazo! ¡Casi un autogolazo! ¡Casi un autogolazo! ¡Gracias por estar en sintonía! ¡Un abrazo para José! ¡Por supuesto siempre el remate! ¡Bombazo de González! ¡Y ahora dentro! ¡No, Martínez Ramírez! ¡La cagaste! ¡La cagaste, Ramírez! La cagó Ramírez Ramírez ¿En qué digo que la cagó Ramírez? Es que a los porteros siempre se les enseña Están mirando si ahí fuera el lugar o no Pero a los porteros siempre se les enseña Que el rebote hacia los lados Pero el balón se le rebotó Para el frente muchachos Se le rebotó para el frente el balón El rebote siempre a los porteros es hacia los lados muchachos Y Ramírez quiso hacer una tajada Para que lo viera Para que lo viera cabeza de Artatá Y salió funadísimo No, desentate Ortiz Selección Ortiz Selección muchachos Ortiz Selección Vamos a ver si está fuera el lugar A ver No sé si acá Primero esto Que ya salió la pelota A ver ¿Ya salió la pelota o falta que están midiendo? No, eso ni siquiera la están Para mí es gol legal, eh Pero bueno, vamos a ver qué pasa Empató Lanús muchachos La gente del chat Por ahora está quedando modo clown Porque la encuesta 72% Pensaba que iba a haber Otro gol del Bayern Pero la gente que tuvo fe Medio Ecuador de Tumaco Medio Ecuador de Tumaco Solo que ellos no lo saben Ellos no lo saben todavía Golazo ¡Qué increíble golazo! ¡Increíble golazo! ¡Increíble golazo! ¡Qué golazo hizo este tipo! ¡Qué golazo hizo este tipo muchachos! ¡Qué golazo hizo! ¡Qué golazo hizo! ¡Qué golazo hizo la Goya! ¡Marcelo! ¡Impecable la Goya! ¡Depresión! ¡Al Mundial! ¡Al Mundial! ¡La Goya al Mundial! ¡Muy bien! ¡Muy bien Independiente del Bayern! Me gustó el partido ¿Qué les pareció a ustedes? Mis panas Déjenmelo saber Hay unos comentariños ¡Increíble! ¡Muy bien el Bayern! Solo nos queda Independiente del Bayern Múnich